Y a la cuenta de las razones Estupido de cuchillento Si la suerte me honra La reverencia a la fortuna del tesoro Si te pido disculpas Pero no ha sido de oscura Mi sueño son largos a que no se sienta impresión Pues mira el amor Que no lo tengo en poder Que no lo tengo en casa Que no lo tengo en gana A mi corazón Me despañado de ocasiones Me fui de vacaciones Llegando de los amores Mira el amor Que no es gratuito en mi vida Dale mi despedida Puntale las tesoros Yes sir